¡Hola! ¿Cómo están? La ANSES pagará a partir de enero del 2023 un nuevo bono de 10 mil pesos ya confirmados al que podrán acceder dos grupos que cobran a través de este organismo que es el ANSES. Dicho beneficio se pagará como un refuerzo de ingreso para jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos e irá decreciendo hasta 7 mil pesos para quienes acceden hasta un haber mínimo. ¿Qué quiere decir? Que lo van a cobrar todos los jubilados y pensionados tanto las PNC por discapacidad, por vejez, madre de 7 hijos y por invalidez. En tanto durante esta semana también se paga el primer bono de los 10 mil pesos para este mismo grupo y se paga aparte un bono navideño extra para quienes son mayores de 80 años. Pero aquí el dato importante es que en enero van a cobrar un bono ya confirmado de 10 mil pesos los jubilados y pensionados hasta los jubilados con dos haberes mínimos. Aunque déjame decirte que hay malas noticias para el año que viene porque los jubilados siguen perdiendo ante la inflación y se vienen noticias muy duras y lamentables para nuestro país. Si querés que te las cuente en detalle déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Eso es todo amigos no olviden suscribirse, darle me gusta y seguirnos en Facebook. Les mando un saludo. Chau chau.